La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20.29 La fuerza y la madurez El proverbio de hoy destaca que la mayor virtud de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos está en su experiencia y madurez. El apóstol Juan, en su madurez, clasifica a los miembros de la iglesia en tres categorías. Hijitos, es decir, los nuevos en la fe, los que probaron la gracia y del perdón de los pecados, y conocieron al Padre. Ellos vienen en la etapa del gozo de la salvación. La segunda categoría son los jóvenes, el ejército de la iglesia, los que vencieron al maligno, tienen fuerzas y son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Primera de Juan, 12 al 14 La tercera categoría son los padres, los que son maduros en la fe, conocen a aquel que es desde el principio. Ellos mantienen el flujo de la economía de Dios para que la iglesia no se desvíe de la línea central de la revelación de Dios. Son responsables por la dirección, por la supervisión de la obra de Dios. Sin embargo, necesitan de la energía, de la fuerza y del dinamismo de los jóvenes. Gracias a Dios, porque en su iglesia está ocurriendo esta renovación. Los jóvenes se están integrando para que la obra de Dios avance cada vez más con inclusión, entusiasmo y excelencia.